En otras notas, el hombre que violó y asesinó a una niña de 10 años en Santiago dice estar arrepentido y que al momento del hecho no se encontraba en sus cabales, mientras hoy familiares y amigos velan los restos de la infante. Nuestra compañera Mabel Gil nos comenta. Fernando García Vega reconoce que abusó de la menor y posteriormente la asfixió el pasado miércoles, pero justificó el hecho. Lo que me puse a beber, llegó esa niña y ahí yo ni sé ni qué decirle porque lo que hice está mal, pero me arrepiento de verdad, yo nunca he hecho eso. ¿Es cierto que tú la habías violado en otra ocasión? No, nunca, yo nunca he hecho nada de eso, me dejé llevar de mi hijo y del alcohol y de la droga, no porque quise. De su lado, los familiares de Ashley Ureña Peña, de 10 años, velan este jueves sus restos, sumidos en la indignación, pues no esperaban que fuera su vecino más cercano quien la abusara y le quitara la vida. Él fue quien fue a mi casa y me dijo que le prestara un colín y me dejó el colín enganchado en la puertecita de adelante y mi hija de 10 días y no apareció desde que yo cogí para el colmado a comprar un botellón de agua. La encontraron la muerta, ¿tú sabes por qué la encontraron? Porque le dejaron una pierna afuera, eso es lo que yo sé. ¿Y él la hirió con el colín? No, 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 él la atranguló. ¿Cómo fue? Él la atranguló. ¿Le atranguló? Él la atranguló, pero... ¿Cómo le atranguló? Con la mano, dándole golpes con la mano, con un poloche. Indican que el verdugo era conocido por sus constantes hechos delictivos. Él para allá arriba se menciona como ladrón y atracado y de todo, y vino para acá a hacerse daño, para acá. García Vega fue rescatado por la policía cuando los vecinos de la niña lo golpeaban con intención de lincharlo. Si nosotros lo habíamos encontrado anoche, lo habíamos picado, pero bien picado que lo habíamos picado. También los jueces, gente así, no tienen que cantarle de que 30 años, nada. Es dárselo a la comunidad para uno tomar su justicia por su propia mano. La policía mejor tenía que entregárselo ahí, a que los vecinos lo más aclaran también a él. Yo le dije ahorita a la policía, ustedes tenían que entregárselo a la comunidad. Ustedes tenían que entregárselo para que nosotros hiciéramos lo que teníamos que hacer. De acuerdo con el padre, el matador se habría beneficiado de la luz que les proveía a su familia hasta que dejó de cumplir con el pago. Que me perdonen, que de corazón, mírame, mi vieja que me oiga, sabe que si yo no soy así. Les informó Mabel Gil.